Hola chicos, bienvenidos a innovación y creatividad empresarial. En esta oportunidad quise traer este tema a colisión con ustedes para que entendamos un poco más acerca de los 7 elementos para construir una cultura innovadora. Comencemos. Estos 7 elementos los he sacado según el proyecto Libro de Innovación en América Latina. Entonces, comencemos. Bien, si usted desea crear una cultura de innovación, lo primero que debe tener claro, ¿sí? Lo primero que debe tener claro es cuáles son los elementos que componen, ¿sí? Que los componen, es decir, ¿cómo sabrá reconocerla cuando la vea, sí? Mario Morales, un emprendedor serial y consultor de innovación, revera las claves para lograrlo en este libro del que les mencioné. Comencemos. A la cabeza del proyecto Libro de Innovación en América Latina y después de estudiar muchos modelos de culturas innovadoras alrededor del mundo, Morales ha llegado a una síntesis de los 7 elementos fundamentales que debe tener una cultura de innovación que forman parte del capítulo de este texto a continuación que les quiero presentar. Entonces, comencemos. Bien, aquí tenemos los 7 elementos para construir una cultura innovadora. Primero tenemos visión y liderazgo, con el final claramente, hacia la innovación. Segundo, cuestionar el estatus quo, que más adelante vamos a ir desgloseando cada uno de estos para conocer de qué se trata. Seguido de esto tenemos entornos y recursos para innovar, también el talento y la motivación, diversidad de pensamiento, experimentar y correr riesgos y por último la colaboración conjunta. Bien, podemos decir entonces iniciar con la visión y el liderazgo para la buena innovación. Entonces, uno de los elementos más importantes o piedra angular de cualquier cultura de innovación es el liderazgo que exista para apoyar la misma. Sin esto nada es posible. Entonces, ¿qué debo procurar yo? Que mi organización sí tenga claramente estos aspectos de visión para saber hasta lo que proyectamos y hasta dónde quiero llegar y tener claramente un líder que pueda guiarnos a conseguir y guiarnos y orientarnos para conseguir estos objetivos previamente planteados. He aquí la importancia de la visión y el liderazgo para una buena innovación. Segundo, tenemos cuestionar el estatus quo. Bien, el estatus quo es el estado o la situación del agua en cierto momento. Por lo general, este momento se considera un punto de equilibrio o una armonía. Por eso, cuando se altera este estatus es que existe un estado de agitación o conmoción en la compañía. Ahora veamos la importación de cuestionarlos, ¿sí? Considerando que la innovación es un cambio inicial que se hace para mejorar claramente nuestra organización y hacerla más competitiva. Otro elemento fundamental para que exista un ambiente que propicie la innovación es que la empresa se permita cuestionar la forma en la que se hacen las cosas, ¿sí? Es decir, si yo soy el que dirige, quien orienta, ¿sí? El líder, yo tengo que claramente estar abierto a todas esas críticas constructivas que le hacen a mi trabajo y que cada persona pregunte, ¿sí? Que tenga ese beneficio de la duda, preguntar por qué las cosas se hacen de esta manera y no de esta. Sabiendo que así, si usted cuestiona esa tarea que tiene encomendada o las tareas diarias que usted tiene en la compañía, usted va claramente a poder implementar un sistema, ¿sí? Darle rienda a su creatividad para implementar un sistema en el cual se le facilite y ahorre tiempo, recursos, etcétera, etcétera, para cumplir finalmente con la actividad. Es ahí la importancia de cuestionar la forma en cómo se hacen las cosas y los procesos y procedimientos en la compañía, ¿sí? La innovación es un estado mental y si uno no quiere, y si uno quiere innovar, va a recurrir indiscutiblemente un estado mental de innovación, de querer darle respuesta a una necesidad, ¿sí? Y salir un poco de la zona de confort. En el tercero, teneríamos el entorno y recursos para innovar. ¿Por qué es importante este pilar? La excusa más frecuente para no innovar es no tenemos tiempo, ¿sí? O el día que nos absorbe, que nos sobre tiempo, lo haremos, ¿sí? Una cultura que apoye la innovación debe crear el clima y dar el tiempo y espacio para innovar. En su clima organizacional usted debe procurar que sus colaboradores o empleados tengan este espacio abierto a darle rienda suelta a la creatividad, ¿sí? Cuarto, talento y motivación. Las empresas no innovan, las empresas no innovan. ¿Quiénes innovan finalmente? Las personas, ¿sí? Por lo que para que haya, para que exista una cultura de innovación se debe traer, retener, desarrollar, motivar y reconocer ese talento innovador. El talento y la motivación hace referencia a como líderes, apoyar, ¿sí? Apoyar y reconocer estos logros que tienen nuestros colaboradores y premiarlo por ellos, reconocerlos y premiarlos por los logros que tienen en nuestra compañía y adicional a ello claramente motivarlos constantemente. Como quinto tenemos experimentar y correr riesgos. ¿A qué hace referencia experimentar y correr riesgos? Claramente en la innovación sabemos y en la creatividad que no lo hacemos muchas veces por miedo, ¿sí? Entonces ¿qué quiere decir esto? Usted debe aprender a utilizar ese miedo como impulsor de la acción, ¿sí? Y darles rienda suelta a experimentar y correr riesgos, ¿sí? Y ver qué puede pasar. La innovación por definición implica un riesgo. Sin este, si usted no se arriesga, no puede innovar. Por lo que en un ambiente que permita la experimentación y el fracaso son indispensables para que suceda la innovación. Como sexto, tenemos la diversidad de pensamiento. Esto hace referencia claramente a la fuente principal de nuevas ideas, ¿sí? Es la diversidad de las personas que cada uno participen con un pensamiento creativo desde las distintas dimensiones, desde diferentes perspectivas y cada uno dé a conocer su punto de vista frente a tal tema problemática o necesidad específica en el momento, ¿sí? Y para que estas personas participen en este proceso hay que asegurar la existencia claramente de la aceptación de esta diversidad de pensamientos. Bien, por último, tendríamos la colaboración. En cuanto a la colaboración, lo han comprobado todos los estudios realizados sobre el tema. La innovación es un esfuerzo transversal a toda la empresa que necesita de la colaboración de todos los departamentos y áreas, es decir, de todos sus colaboradores sin hacer ningún tipo de distinción, ¿sí? Todos los departamentos, las áreas, unidades o divisiones, ¿sí? Sin colaboración claramente no hay una innovación porque muchas cabezas, muchas mentes piensan mejor que una, ¿sí? Entonces, eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Todos estos siete elementos para construir una cultura innovadora, que aquí los vemos en este esquema que les construí a continuación, que lo explicamos inicialmente. Chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero estén muy atentos al contenido que se carga en la plataforma y si tienen dudas, no dejen de escribirme o dejarme un mensaje. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.